Lo que estás viendo en pantalla es la nueva privatización, ahora es sobre el mar, esta es la Riviera Maya, este denominado Bungalos Palacitos, allá en Cancún, miren vamos a ver fotografías, esta en especial, que me llama mucho la atención, ven esto negro, ya están de una u otra forma utilizando los tubos de geotextil, estos tubos de geotextil es de una u otra forma para controlar las mareas, es como un rompeolas, pero aquí lo triste o mejor dicho lo curioso es que aquí ofrecen actividades como el snorkel, bueno si tú haces las actividades de snorkel debes dejar pasar todas las corrientes marinas para que tanto la flora y fauna acuática se vea beneficiada con toda la corriente, es decir este Bungalos Palacitos está haciendo y está alterando el ecosistema, vamos a estar viendo como diferentes influencers por ejemplo que ven con normalidad este hotel, no puedo ponerlo por derechos de copyright pero en serio ya están privatizando, de por si en Cancún ya dan este tours para que visites la playa, en serio, no lo digo yo, lo dice gente que vive allá, normalizar esto, esto me llama mucho la atención, estas fotografías que vamos a estar viendo en este momento, como este lugar ya lo están, le están saturando sobre el mar, esto es en Cancún solamente vean las imágenes, vean las imágenes, cómo están controlando también lo que son las corrientes marinas y no veo algo para que lo estén deteniendo, imagínense esto, no sé cómo hayan sacado este permiso en el aspecto de que estás de por si, ya estás privatizando la playa, la arena, ahora estás privatizando lo que es el agua, los mares, es la información que yo quería traerles el día de hoy, esto pasa en Cancún y esto nació en el 2020, en la época de pandemia, cuando todos estábamos de una u otra forma resguardados en nuestra casa.